Bien, continuando con más informaciones y un poco lo que tiene que ver con nuestra región, hoy a la mañana hubo un llamado de urgencia que tiene que ver con una amenaza de bomba al aeropuerto Islas Malvinas. Esto tiene que ver con un llamado que se hizo y obviamente se dispara todo lo que es el sistema de seguridad y máximes en aeropuerto. La información que nosotros tenemos es que aproximadamente a las 8.15 de esta mañana se activó la evacuación del edificio por amenaza de bomba. Tiene que ver con la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esto lo da a conocer. Ante esta situación se procede a una evacuación total, dice el parte, y nos dirigimos todos hasta el punto de encuentro habilitado en el sector de la playa de estacionamiento sur de la terminal. Mientras tanto, había aterrizado una aeronave de aerolíneas argentinas. También, dice la información, esta permaneció estacionada en un sector remoto operativo con 76 pasajeros a bordo hasta finalizar el operativo de la PCA. Cerca de las 9 de la mañana, sigue diciendo la información, la misma fuerza, avisó que se podía volver a ingresar a la terminal y se retomaron las actividades. Estaba pendiente el embarque de un vuelo hacia Aeroparque. Este es el comunicado que no llegó. Tiene que ver obviamente con una falsa amenaza de bomba, pero obviamente se tienen que llevar adelante todo lo que son los protocolos pertinentes. Recordemos que después de las torres gemelas, lamentablemente, hay un antes y un después en lo que es la seguridad aeroportuaria de las aeronaves en el mundo para tomar todas las medidas pertinentes de seguridad. Yo creo que hace un tiempito atrás también ya hubo otra amenaza correspondiente para el aeropuerto, pero bueno, esto fue lo que ocurrió hoy a la mañana. Nosotros ya tenemos, esto es un parte oficial correspondiente al aeropuerto, correspondiente a la misma fuerza que es la policía aeroportuaria que tiene allí el aeropuerto. Entonces, con esta amenaza de bomba se procedió a todo el protocolo, a revisar, no se encontró nada. En este momento el aeropuerto está operativo.